El director argentino Víctor Estela, creador de éxitos de la televisión desde los años 80, como Grande Papo, La Franchera, La Familia Benvenuto, entre otros, compartió sus secretos de ficción con actores cordobeses. Muchos proyectos, con muchas ganas de hacer, tal vez con poca experiencia en hacer ficción, pero bueno, esto es lo que se necesita y lo que estamos tratando que se genere en todo el país. ¿Qué queda de ese mito de que Dios manda en Buenos Aires y que el actor que no viaja a Buenos Aires parece que no puede trabajar en televisión? Bueno, lo que hay que hacer es romperlo y si es algo de realidad, ese mito tiene algo de realidad, tenemos que tratar de desactivarlo. ¿Crees que hay realidades distintas? Sí, claro, hay realidades económicas y de falta de trabajo con continuidad. Realmente habría que generar una industria a lo largo del país y que esto, además de dar trabajo, de experiencia, y se pueda desarrollar todas estas artes a lo largo del país. La incursión en el mundo televisivo es materia pendiente de muchos. Es por ello que aprovechando el boom de producciones locales, descubren las técnicas y las desarrollan. Y estamos todos como con mucho hambre de cine, de tele, y ojalá que esto siga siendo, que se siga apoyando, que siga habiendo dinero para esto. Es todo nuevo, en realidad es como, bueno, acercar un material que para mí era desconocido. Es muy diferente moverse en el teatro, que es lo que uno hace habitualmente, que moverse acá donde el espacio está limitado y tenés que estar atento a otra cámara, que no es el espectador. ¿Y el público? ¿Qué le decimos? Que consuman productos cordobeses, que es muy importante apoyar todo lo que se realice en la provincia. Apoyen la televisión cordobesa. Apoyen toda esta iniciativa nueva que hay de producción local, ¿no? Y ojalá que se vengan mucho más. Es un pueblo de producción y tengo responsabilidades. Muy bien, silencio, que se graba.